¡Baitiana Mateos! Muy buenos días, días y noches. Todavía no, todavía no son noches, tú ya te quieres ir de fiesta en este viernes. Juanma, muy buenos días también para todos ustedes. Excelente inicio de fin de semana. Quiero preguntarle, ¿usted con qué ánimo tuitea? ¿Y si tuitea? ¿De qué temas lo hace? ¿Lo vamos a platicar? ¿Cuáles son los temas que más llaman la atención a los mexicanos? Leo Arriaga, ¿cómo estás? ¡Buen día! ¡Baitiana Mateos! Y bueno, hablando de estos temas, la industria turística se está recuperando y el 69% de los empresarios de este sector tienen puestas en Nuevo León, tienen un plan para construir 14 pozos profundos y así poder... Muchachos, ya regresamos a los hechos aquí entre nos y tenemos, por supuesto, mucha más información. Así es. ¿Por qué se ven así? ¿Por qué se ven así, muchachos? Vamos a... Con mi información. Nada más no viene Dani un día y ya están tramando cosas. No, 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 para nada. Vamos con más información. Vamos con más información. Gracias, Leonardo, por esa introducción. Oigan... Se lo comentábamos al inicio del espacio. En Chihuahua, unos migrantes estuvieron a punto de ser arrollados por... En Río de Janeiro se reportó un ataque debido a que presuntos narcotraficantes confundieron a... Dani Obregón, usted ya la vio, está en un apiario a las afueras de la Ciudad de México. Muchas veces no sabemos cómo actuar cuando nos encontramos con un panal de abejas. Mátenlos. Pero, ¿qué podemos hacer para salvarlas y no ponernos en peligro? ¿Alguien se dedica a eso? Vamos contigo, Dani. Gracias, Fer. Después de la pandemia y una remodelación, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México busca reencontrarse con el público y lo hará con una exposición que celebra los 100 años del muralismo mexicano. Bueno, ahí está el trabajo tan importante que realizan los apicultores para prevalecer y preservar, por supuesto, a las abejas. Hoy en el Día Mundial de las abejas, estamos rindiéndoles este homenaje. Oigan, tú eres un tuitero que, bueno, más o menos, tuitea todo el día. Sí, eres influencer. Hay que ser. Ayer hasta a Dame le tiré, échame un follow. Ahora que salga de los famosos, vamos a ver si es cierto. Fui famoso, sácame de aquí, se llama. Oigan, hay hechos, hay momentos como el grito de la independencia, catástrofes naturales, que cambian de manera muy notoria el estado de ánimo de las personas. El Inegi analizó esas emociones a través de una de las redes sociales más populares, el Twitter. Cuentar la discriminación, el racismo, eso es lo que no debe de seguir. Por supuesto. Oigan, vamos a regresar a nuestro país. Este perrito, pues, se ha vuelto viral. El perro roba semitas que incluso le hicieron su dibujito y todo, increíble. Oigan, vamos ya con otros temas, porque el desarrollo de la tecnología, bueno, no solo ha traído las mejores condiciones para... The Panty Droppers. Temas agrícolas, increíble. En fin, bueno, pues, síganos, arroba TV aquí entre nos, y ahí estaremos al pendiente de absolutamente todo, casi todo lo que nos ponga. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana de información. Arranca formalmente el fin de semana y qué mejor que arrancar este viernes. Que convenga la alegría. Señores.